Conocen el caso de los hermanitos Kruk y hemos tenido varias oportunidades a Carla, su mamá, y hoy ha vuelto Carla porque, bueno, en un momento, ¿vos sabés que tenés otra cara? Sí. La presentamos, que estás acá con nosotras, Carla. Hola. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Se te ve mucho más aliviada, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí. ¿Esta última audiencia te dejó un poquito más tranquila? Sí, por un lado, en lo personal, no en lo legal, por supuesto, no hubo justicia, pero llegó un momento que dije, no sé si me resigné, pero dije, basta, necesito paz, mis hijos necesitan paz, necesitan descansar. Indudablemente la justicia demostró una vez más que la justicia del hombre no es justa. Así que, luego de eso, de mucho dolor, ¿eh? Mucho dolor, me costó mucho. Y dije, bueno, Carla, a ver. Un stop, claro. Totalmente. Y aparte, para uno, ¿no? Como persona. Mira, ¿sabés que pensaba mucho, antes de empezar la entrevista, si bien como comunicadores, cuando pasan estas cosas, estos accidentes, todos duelen un montón, pero en mi caso hay algunos que te llegan como a lo más profundo que otros. No me preguntes por qué. El caso de Carla, tu caso, siempre, desde el año pasado que te conocí, que te entrevisté, que me pasó, que sentí que Carla era yo y un montón de mamás y familias de Mendoza. Si bien ahora estamos viviendo también a nivel de país un juicio tremendo, que es el juicio de Fernando Baez Sosa, que nos conmociona a todos. Escuchaba a una de las abogadas que forma parte de lo que es Fernando Burlando, que es el abogado del caso de los familiares de Fernando Baez Sosa, y dijo algo que lo quería compartir con vos. Dijo, por más que a Fernando lo mataron, lo destrozaron, le pegaron ese video que vemos y vemos, que uno por ahí dice, no lo quiero ver más, si bien le sacaron la vida, no le sacaron el alma. Y el alma es el que está en cada uno de nosotros hoy en día. Y yo creo que con tus hijos es lo mismo. Yo sé que no crees más en la justicia. La justicia se equivoca, la justicia hay que cambiarla. Pero el alma de tus hijos sigue estando en cada uno de nosotros, Carla. Sí, totalmente. Sigue estando vivos, presentes, y quizás mi tranquilidad pasa por... Ya está, la justicia no puedo hacer más nada. Legalmente llegué a mi límite, pero no porque yo quiero, sino porque las leyes están mal hechas. Claro, claro. Hasta acá llegamos. Entonces dije, de ahora en más, honrarlos, recordarlos. Mis hijos jamás tienen que ser olvidados. Jamás, jamás. Ellos eran y son dos seres de luz que creo que han servido de ejemplo para muchas familias, para muchas... Yo he recibido muchos mensajes. Llego a mi novio a la hora de llegar a mi casa y abrazar a mi hijo. No veo a la hora de tomarme sus cinco minutos, estar con mis hijos. Creo que mis hijos han dejado una gran enseñanza. Y eso es lo que haré de ahora en más. Todos vinimos para algo a este mundo, ¿no? Sí, ya lo sé. Sí. Y ellos con tres años, Abril, que recién los había cumplido, y con siete años, Agustín, creo que dejaron una enseñanza tan grande a nosotros los mayores, a nosotros como papás, como mamás. Totalmente. ¿Cuánto nos enseñaron dos criaturas? ¿Cuánto? Totalmente. En tan poquito tiempo, ¿no? Tan poquito tiempo. Bueno, recién Carla nos contaba, a mí y a Rodi, antes de arrancar el programa, un dato muy curioso de José Casia, que es el imputado por la muerte de tus hijos, que coinciden con tus hijos que eran compañeros del colegio. Claro, iban al colegio y bueno... De hecho son vecinos del barrio, digamos. De hecho, si le dan la libertad, que ya es inminente, vamos a ser vecinos del barrio. Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, no sé si su conciencia lo dejará vivir con sus hijos. Entró su hijo al colegio, después del 19, dijo, mi papá mató a Agustín, porque hay una placa, tiene un aula, Agustín es un hombre, mi papá mató a Agustín. De hecho, el nene le dijo, fue en el día de accidente, lo tenía en brazo, le dijo, papá, te dije que por qué saliste con el auto sin freno. No tenías que salir con el auto sin freno. Wow, yo creo que esa condena es la peor condena para una persona, la de tus hijos, que la de estar tanto tiempo en la cárcel, o hasta la misma condena social, cuando un caso se vuelve tan mediático. Exacto, sí, sí. Yo lo único que quería era luchar por justicia por mis hijos. Me levanté de una silla de ruedas para luchar por ellos. En su momento fue favorable, en su momento creí en la justicia, en su momento dije, se puede, con mucho esfuerzo se puede. Y sirvió para muchos otros casos el tema de mis hijos, hasta en Córdoba también. Pero bueno, este revés, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, vuelve atrás un montón de casos, no solo el de mis hijos. Y para los papás que nos dieron yo, me dieron la oportunidad de hablar, esta última audiencia, y los miré a los jueces y les dije, a mí me dieron la perpetuidad, a mí me dieron la perpetua, porque yo no los vuelvo a ver a mis hijos. Entonces, que este sujeto debe de pagar. Bueno, las leyes no están hechas para nosotros, los que peleamos por nuestros derechos. Siempre insisto un poco que hay una gran responsabilidad en todos nosotros, cuando votamos, y la gente cree que es una obligación ir a votar, e ir a poner un voto en la U, y si no, voto en blanco, y si no, no me importa, si los políticos son todos iguales. Voto al que me dice mi abuelo. Y vos sabés que cuando nosotros votamos y ponemos a toda esa gente que ponemos en la legislatura, que las ponemos nosotros, ustedes que están allí en casa, ellos hacen las leyes... Cuánta responsabilidad que tenemos. Que no nos damos cuenta. Con las que después tanto nos quejamos. Exacto. No hay justicia. ¿Y qué hacemos? Exacto. ¿Y de verdad qué hacemos? Como ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme. Tremenda. Cuando ponemos ese voto en la urna. Sí. Porque después nos quejamos, y vos decís, ¿y qué hiciste? Porque quejarse es maravilloso. Sí, sí, claro. Ahora, ¿qué hicimos como sociedad para que las cosas vayan modificándose? Tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Por qué, Rodi? Porque nadie está exento de esto. Yo también miraba las noticias, miraba la televisión y decía, pobre madre, pobre gente, mirá, uh... Sí, y después fui yo. Y carnes propias. Nadie está exento de esto. Un segundo de tu vida, ¿no? Es un segundo. Uno no sabe cuándo se va de acá, cuándo va... No sabe. La vida son segundos, son momentos. Entonces, por eso que Dani, te lo dije, la primera vez que nos vimos, hay que disfrutar cada momento, cada segundo. Tu entrevista la tengo acá y la verdad que para mí, siempre lo dije, en mi trabajo fue un antes y un después porque, guau, porque entendí un montón de cosas al escucharte y todo y como que cambió también la apertura hasta de mi maternidad y todo. Por eso siempre te agradezco que estés acá y como siempre te dije, a vos y a todos, pero en tu caso tenés las puertas abiertas para lo que quieras. Yo estoy muy de cerca en el caso de Fernando Báez Sosa como todos y lo traigo acá porque tenemos a vos acá en Mendoza, pero este caso ha llegado, creo que a nivel ni siquiera nacional, o sea, ha llegado al mundo este caso. Y nombraban mucho que a los papás de Fernando nunca se les acercó ningún papá de estos chicos a pedirles perdón o acercarse, a ponerle la mano, lo que sea. Yo creo que los seres humanos, cuando pasan esas cosas, como que el dolor que tenemos no se va, pero se alivia un poco. En tu caso, Carla, ¿alguien vino a decirte algo? Nadie, 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 nadie vinculado a este sujeto o a cualquiera de los otros dos que también son parte del accidente. Nada más que, bueno, también la Suprema Corte lo sobreselló del todo. La verdad que no se entiende por qué, porque también fueron... Acercarse, no voy a justificar claramente, pero ¿no tiene que ver con estrategias de los abogados? Viste que ahí hacen estrategias. Entonces, si te acercás, aceptás culpabilidad, no sé qué, mejor no te acerques y capaz que la persona quiere, pero los abogados empiezan, no, no te acerques, no hagas, no mires, mira para abajo, tenés la vista fuerte. Hay una serie de entrenamientos en el acusado a veces. En el lenguaje corporal, ¿eh? Claro, pero sí. Sí, sí, se escucha ahora, sí. Los entrenan a eso, ¿no? Los abogados los entrenan para defenderse de alguna manera. Entonces, lleva las cosas un poco al extremo. Sí, puede ser, pero los familiares o la gente, el entorno, más allá de la culpabilidad o no de la persona que estamos juzgando, es una cuestión de empatía, solidaridad como ser humano. También son papás, son abuelos, son familiares. Entonces, más allá de eso, digo como persona. Y acá no existió ni la persona ni no existió nada. Nada, nada. De hecho, tampoco del sujeto este. Ahora, esta última audiencia, el abogado de él, el juez también, los jueces le dieron la palabra a él y el abogado de Cecil le tiró el micrófono y dijo, pido perdón, pido disculpas, no quiso hacer esto, no sé. Y nada más, que no las veo ni siquiera sinceras. A cuatro años, en el momento de estar por quedar libre, pedís disculpas. Algo, un gesto mínimo de demostrar que sos persona, no sé, y más si es papá. Hablemos ahora, te pongo en un lugar, Carla. Lo liberan, queda libre. Tus hijos no están. La vida sigue adelante. O sea, ¿cuál es tu pensamiento, cuál es tu motor día a día, olvidándote del tema del juicio y, bueno, esa persona vivirá con lo que quiere en su cabeza y todo lo que pasó, pero Carla sigue adelante, porque Carla tuvo la bendición de volver a ser mamá de Jazmín ahora, que obviamente es un regalo de la vida, que le mandaron sus hermanitos de arriba. ¿Cómo es, Carla, para adelante? ¿Cómo te proyectas? Enfocada en mi hija, Jazmín, que es mi motor, por lo cual me levanto todos los días y sigo, y sigo, y sigo. Y con respecto a lo demás, el tema legal terminará cerrado, pero seguiré honrando y recordando a mis hijos en cada oportunidad que tenga en la vida, para que ellos no se olviden. Obviamente, como mamá jamás los voy a olvidar, van en cada respiración mía, pero seguiré para honrarlos y, no sé, quizás hay mucha gente que podés hasta ayudar o te preguntan cómo hiciste, cómo hacés, cómo... bueno, no sé si soy el ejemplo, pero, qué sé yo, por ahí una palabra ayuda. Un montón. ¿Y el perdón dónde quedó en esto? ¿Has tenido la capacidad de evaluar la posibilidad del perdón? ¿A este sujeto? Sí. No. No. Ni se me cruza por la cabeza. No. No. El daño que me hizo y que ha hecho a mi familia, porque no soy solo yo la que sufre, yo sufre como mamá, pero sufren como abuelos, como tíos, el daño es tan grande, tan irreparable, y en algo que se podría, esto no fue un accidente, esto fue un incidente, un accidente es algo que no se puede evitar. Exacto. Pero esto se podía evitar, desde el momento que este sujeto se subía a su casa en un auto que no estaba en condiciones, y desde no respetar ninguna norma de velocidad, de nada, de nada, no respetó nada. Por eso también es raro el fallo para los otros dos, porque hay uno de ellos que manejaba en estado de debriedad, y es el que choca al otro, y el otro... Y en contramano. En contramano, la verdad. Sí, fue una cadena... Una locura. Y aparte vos estabas parada en la vereda con los chicos. Yo estaba caminando para llegar a la esquina, todavía no estaba parada, porque si estoy parada, miro, obviamente, entonces por ahí veo alguna secuencia, algo puedo llegar a ver. Pero estabas casi llegando... Estaba casi llegando a la esquina. ¿Qué me voy a imaginar toda esta secuencia que iba a pegar un volantazo, meterse en contramano y volarnos? Mi hijo volaba, era... volaron más de 20 metros. Yo por el peso, no me pudo volar, me metió bajo el auto y me arrastró hasta la reja del zanjón. El Rodi te preguntaba perdón a este sujeto, yo te la hago más grande la pregunta. Perdiste la fe, perdón a la vida, pudiste perdonarle, no sé si sos religiosa, no sé en qué crees, pero ¿pudiste perdonar y recuperar la fe? Todavía estoy media enojada. Mis hijos no se iban a dormir si no rezaban el ángel de la guarda. Eran muy creyentes, éramos muy creyentes y después de esto le imploré y le robé a Dios o que me los dejara o que me llevara. No sucedió ninguna de las dos. Estuve muy enojada. Así todo, así todo bauticé a mi hija Jazmín y me pude parar delante de Dios y le dije, si no cuidaste de mis hijos, cuida de Jazmín, que es lo único que tengo hoy. Y bueno, muy de a poco, ¿no? Muy de a poco, estoy bastante enojada. Él podía con todo, pude con todo, dije, no pudiste con mis hijos. Así que, de a poco. ¿Tenés algún tipo de apoyo profesional? Sí, claro. Sí. Sí, sí, desde el día cero. Desde el día cero, de hecho mi psicóloga me acompañó a la audiencia. Sí. ¿Y es realmente una ayuda? Una súper ayuda. ¿Lo recomendás a personas que están pasando en distintas situaciones que no saben si les va a servir de no esta ayuda? Sí, ayuda, ayuda porque uno ve todo negro, ve todo oscuro, ve todo que no se puede, todo negativo, y te dan un punto de vista, mira, y si lo pensás así en vez de así, y si lo pensás así, no te imponen, pero te dan la opción, te dan un abanico para que vos puedas pensarlo de otro punto de vista. Y decís, bueno, y sí, y bueno, y la vas llevando. ¿Y le hablás a Jazmín de sus hermanos? ¿Tenés fotos en la casa o preferís por ahí quedarte con el recuerdo de los chicos en tu memoria? ¿Cómo te vas a zapar? Sí, Jazmín tiene sus hermanos incorporados como si estuvieran. Ve las fotos, les habla, los saluda. Hola, 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 Jazmín, hola, Abril. Sí, les habla, o ve una foto y dice, mis hermanos. Sí, eso lo tiene incorporado con naturalidad. Obviamente no sabe qué pasó, es muy chiquita, muy chiquita. Pero tiene incorporado a dos hermanitos, que ha llegado su momento, obviamente le explicaremos con la familia qué sucedió, pero sabe que tiene dos hermanos, ¿sí? Sí, ¿y cómo se compone tu entorno familiar? Y estamos mi mamá, mi hermano y mi papá. Que yo me vine a la casa de mi mamá y mi hermano y mi papá estaban en Buenos Aires, nosotros vivíamos en Buenos Aires. Claro. Después del accidente, los dos dejaron todo, una vida, y se vinieron a Mendoza a acompañarnos. Y ya se quedaron acá. Se quedaron acá. Y te pregunto... ¿Tu hermano allá? No, mi hermano también se vino por acá. Ah, también, tu hermano también acá. Yo te pregunto esto como amiga, como si estuviéramos tomando, que es lo que estamos haciendo, un mate en casa. Y muchos se preguntan qué pasó con tu relación con el papá de los chicos. Mi relación, bueno, después de que quedé embarazada, las cosas no empezaron muy bien, hubo muchas cosas bastante... Estás hablando del papá de Jazmín. El papá de Jazmín. Yo te preguntaba, si querés hablemos de él, también por el papá de Agustín y de Abril. ¿Me preguntabas por el papá de Agustín y de Abril? No, no tengo relación, nosotros no teníamos relación. Se separaban hace muchos años. Sí, 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 ya estábamos separados. Igual se han encontrado en las audiencias. Sí, nos hemos encontrado y ahora en esta última audiencia estuvimos sentados al lado. Bueno, entendimos que era un tema por nuestros hijos en común. Nada más que eso. ¿Y con el papá de Jazmín? Y el papá de Jazmín, estoy separada. Desde Jazmín era pequeña, antes del año. O sea, tiene más de un año y medio Jazmín. Así que, bueno, tampoco tengo relación, ni él tiene relación con su hija. La abandonó. Nada. Nada, nada. ¿Qué mujer, ah? Él era tu abogado también. Él era mi abogado, que también renunció a la causa. Sí, 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 así que agradezco al fiscal Fernando Junta, que él siempre me representó y estuvo conmigo y hizo que todo esto... Porque en esta última audiencia no tenías abogado. No, 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 no. Pero los abogados del papá de mis hijos me representaron también. Ah, también te ayudaron. Sí. La verdad que la escuchás a Carla y decís, guau, cuánto tengo que aprender, cuánto tengo que valorar y también ni hablar. Pero siempre digo que la vida le da la guerra a las personas o a los soldados que realmente pueden llevar esa guerra. Y uno por ahí en el momento capaz que no lo entiende. Decís, perá, soy un ser humano, dame un poco de tranquilidad, de paz, dejame de sufrir. Y yo creo que si lamentablemente todo lo que te pasó y todo lo que te pasa ahora con el juicio y bueno, también con el papá de los chicos, es porque realmente... Es un gran soldado. Sí, lo sos. Sí, sí, pero como decís vos, decís, ¿cuánto más? Paremos un poco. Paremos un poco. Pero después de lo que he pasado, de haber tenido que tener a mis hijos muertos en mis brazos, de haberlos puestos en un cajón, de haberlos llevado a un crematorio, de ver cómo un cajoncito se llevaba a quemar y de ver dos cenizas y volver a mi casa, después de todo eso, ¿qué tanto me puede doler todo lo otro? Nada. Son circunstancias que pasan. Después de ese dolor no hay nada tan fuerte como eso. Totalmente. Entonces son circunstancias que pasan y hay que sortearlas y buscar el mejor camino y la mejor solución y nada más. A veces cuando me dicen, viene Carla ayer, uno se pone a pensar y uno dice, otra vez Carla, porque claro, uno pregunta, hasta dudando mucho de las preguntas que uno hace porque uno no sabe si te lleva de nuevo a ese lugar, a ese momento, a las situaciones, que quizás un poco uno quiere empezar a borrar ciertas cosas, ¿no? Porque si no, con toda la carga es imposible, ¿no? Entonces digo, otra vez Carla, y otra vez le vamos a hacer todas estas preguntas. No es fácil de este lado tampoco. Obviamente el tuyo es el lugar difícil, no es el nuestro. Pero de este lado tampoco es muy sencillo. Lo entiendo, pero siempre tuvimos esa libertad de preguntarme lo que quieran, me pregunten o no. Y siempre lo decís cuando Daniel apenas llegó y dijo, podemos hablar de todo, no hay problema, entonces habilitas siempre. Sí, por supuesto. Lo hablen o no lo hablen y esas cosas están adentro mío permanente. Sí, y ¿sabés qué es verdad todo lo que hizo el rodito? Porque uno piensa y decís, bueno, Carla, y capaz que uno puede pensar del otro lado, ¿para qué le siguen preguntando? Y la llevan a ella de vuelta. Pero Carla es distinto porque yo creo que es como que Carla lo necesita también. Hace un poquito de catarsis. Y vos no obligás a la persona, vos le preguntás, vos, che, no, Dani, quiero ir y dejá que me prepare, no puedo, pero te juro que mañana voy, estoy acá. Y yo creo que la gente, los que están del otro lado, esto no es ser morboso ni nada, pero necesitan de estas historias y necesitan saber que esto pasa, pero está acá contándolo, porque pudo hacerlo entonces a vos que estás del otro lado y escuchando esta historia, lo que te pasó, te pasa como a nosotros, es mínimo, cada uno tiene su historia y no hay que minimizarlo. Los problemas de cada uno, pero estás pensando que es mínimo, te estás sirviendo, para que valores la vida y para que mires todo de otra forma. Entonces yo agradezco un montón que estés acá y te animes de vuelta a vivir ese momento tan feo que seguramente lo debes vivir todos los días en tu casa. Porque esas imágenes que contás y las traes son tan reales como si hubieran sido ayer. Entonces lo que vos haces ayuda un montón a muchas personas y te lo recontra agradecemos desde acá. No, lo agradecida siempre soy yo y siempre se los he dicho, cuando yo he necesitado de ustedes, siempre, siempre, siempre estuvieron y de ahora en más quizás siga necesitando de ustedes, pero para decirles, les voy a hacer un homenaje a mis hijos, les voy a hacer un mural, les voy a hacer esto, les voy a hacer lo otro, les voy a... para eso. Y ayer estaremos. Siempre, siempre vamos a estar acá, el 7 es tu casa. No, a usted. Muchas gracias, Carla. Un gusto, como siempre. Gracias.